Este lunes se retomaron las negociaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sin embargo, algunos sectores como el movimiento campesino, estudiantes universitarios y organizaciones sociales no se van a sentar en la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los prisioneros políticos que según organismos de derechos humanos superan los 700. Sigue la represión, sigue el asedio, sigue la persecución y siguen los asesinatos. Entonces nosotros como sector estudiantil consideramos que nuestra estadía dentro de las negociaciones no es lo que representa el clamor del pueblo. A través de un comunicado el gobierno de Ortega informó que liberarán a un grupo considerable de opositores. La descarcelación de los presos significa que van a ser puestos en libertad bajo las diferentes medidas que ha utilizado el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo van a ser puestos, no es una libertad completa, simplemente es lo que ya conocemos la liberación bajo casa por cárcel, régimen domiciliar y todos estos términos jurídicos que se establecen. Un representante de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos participó en la negociación de este jueves para brindar acompañamiento a los interlocutores como parte del interés del organismo para poner fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.